Estamos desde la cápsula de Marina, la que sacó a Cristóbal Colón en 1498, directamente desde Hong Kong. Dígase, Will, dígase. Y pues el historiador, sabe más historia de Chile que de su propio país Costa Rica. ¿Qué es lo que tenemos allá atrás? Ese fue el popote que sacó a los 33. Ese está el 34 que se quedó dormido en su casa. Exactamente, no quiso venir. No quiso venir, se quedó dormido. Pero, la plaza, llena. Antes tenía cervezas, tenían mujeres y había de todo. Entonces, ¿qué se va a quedar diciendo aquí? Ahora este es el Spring Break para los chilenos.